Vamos a... Spawnear otro gas... Vean que... Hola... Uy, que miedo, eh... Que miedo esto... Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estamos, señores? Resulta que me enviaron hace como... ¿Qué? Unas horas. Este mensaje que ven aquí. De hecho, lo voy a poner. Dice... Hola, Keon. Descarga el texture pack de la Deep Web. Le saqué el virus. Eh... No sé si es una broma de un suscriptor y tal, pero... Lo vamos a ver, lo vamos a checar. De hecho, lo abrí todo. Y... Bueno... Eh... Resulta que el pack se llama... Silent Hill, eh... O sea, como la película, ¿no? No sé si algunos ya vieron Silent Hill, pero... Si eres muy chico, te recomiendo que no lo veas porque es para mayores de 18 años. Y si te dan miedo las cosas de terror, vamos a entrar al mundo de los que hice para ver qué es lo que pasa, ¿no? De hecho, el pack tiene resolución muy alta, eh... O sea, no lo he visto ni nada, nomás generé el mundo y... ¿Tiene sangre esa vaca? ¡Ul! No tiene ojos y tiene sangre. ¿Qué onda? ¡Ul! ¡What, amigo! ¿Y esto qué? Eh... No, no sé, no sé. Qué raro, en serio. ¿Saben dónde? Quiero irme al Nether. Las vacas están ensangrentadas. Mira, el conejo no tiene textura. Ya es que lo vi. O sea, 100% no tiene textura. ¿Qué es esto? ¡Ul! ¡Ul! ¡Qué creepy es esto, eh! ¿Saben qué estaba pensando? Que como este pack tiene una resolución muy alta, si tienes una PC un poco lenta, no te va a quedar, eh... A ver, señores, el creeper... Está algo aterrador, el creeper, eh... El esqueleto... Alas, se muere, ¿por qué no es de... ¡Ul! ¿Qué onda con ese esqueleto? A ver, espérate. Mira, vamos a sacar las antorchas. Vamos a poner aquí... Una luna de sangre. Una luna de sangre, eh... ¡Qué bien! Bueno, vamos a ponerle esqueleto. ¿Me inventes qué es esto? ¡Ul! Yo veo esto y me muero, eh... Literal, me muero. ¡Ul! ¡Qué creepy, eh! A ver, ¿la araña? ¿Esto qué es? Un zombie. ¡Ehm! No entiendo, ¿por qué está el zombie así? ¡Ehm! No entiendo... ¡Lol! ¡Lol, hermano! ¡Lol! Hoy sí me dio miedo, eh. ¡Dios! Es una cabeza... De alguien... Con sangre. Mira, esto se repite. Se repite, se repite. Esto no sé qué es. O sea, si alguien me explica... ¿Qué clase de cabeza es esa? A ver, slime. Es nomás rojo. Bueno, no tiene chiste, pues. Es rojo. Vamos a... A la miércoles. ¿Qué onda? Una cara flotando. A ver. Oye, ¿y si me pongo en supervivencia? Bueno, va a incendiar todo, ¿no? El tipo va a incendiar todito. No, no inventes. ¿Qué onda con esto, hermano? O sea, viendo esto en el infierno del Nether... Si da mucho miedo. ¿Ah? No, no inventes. ¡Oh, Dios! ¿Quién hizo esta cosa? En serio. ¿Quién hizo esta cosa? Vale. Este es el Enderman, ¿eh, señores? Aguas, ¿eh? Aguas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben qué? Me gustaría enfrentarlos en supervivencia. Estos tipos, ¿eh? Y esta, bueno, esta no tiene nada más. Qué raro, ¿eh? O sea, parece una piraña eso. Este es el slime de fuego. El Magma Cube este. A ver si... Eh... Pues no sé. Pareciera una cara, ¿eh? Un murciélago. Uy, no. No inventes. El murciélago sí está bien creepy, ¿eh? No inventes. ¿Qué pasa aquí? Parece como que fuera un pequeño diablito volando. No sé, un duendecillo volando. De hecho, comentenme, chicos, si a ustedes les da miedo los duendes, ¿eh? Oye, la cara sí está bien definida, ¿eh? Mira. Mirar que la cara... What? Un poquito de creepy esto, ¿eh? Son caras humanas reflejadas ahí, ¿eh? De hecho, este video va a tener muchísimos cortes, ¿eh? Demasiados cortes. Vamos a ver este otro. Este ya lo habíamos visto. La oveja. Tiene sangre en el ojo la oveja. ¡Hala! ¡Hala! O sea, está como una gallina zombie porque no tiene arriba huesos, ni... Bueno, carne, ni plumas, ni nada. Bueno, es un pulpo normal, ¿eh? Un pulpo normalito. Un globo. Tiene unas cosas en las orejas. No entiendo, ¿eh? No entiendo, pero nada. ¡Hala! ¡Lol! Esto así da miedo, ¿eh? ¡Hala! Miércoles. No, hombre. Sí da terror extremo esto, ¿eh? A ver. Últimos mobs. Este no tiene textura. No sé qué decir. ¿Es una cara de alguien? Le pusieron una cara de alguien a los aldeanos. ¡Hala! ¡Lol! ¡Lol! ¡Muy bien! Esto sí da pesadillas, ¿eh? Esto es un caballo. Pero parece que se estuviera muriendo. A ver si hace algo. Ah, no, no. Es un Enderman. Creí que era un Enderman. Por la textura. ¡Hala! ¡Lol! Es una caja. Y muestra los dientes. Vean, ¿dónde está? ¡Ay, asquerosas! Brujas viejas esas. Vamos a ir al Nether. A ver si no se nos crashea esto. ¿Ahora qué? Vamos a ir haciendo el portal. ¡Qué raro está la obsidiana, eh! ¡Qué raro está la obsidiana! Vale, nos metemos. A ver. Se me va a laguear mucho, ¿eh? Laguear, pero así increíble. ¡Ey! Se me buggea esta cosa, ¿eh? Lo que sí es raro es que estas cajas con símbolos extraños. O sea, parecen símbolos egipcios o algo así. Esto que parece una enfermedad. Ah, eso es cuarzo. Mira. Ahí sumonía ese compa, ¿eh? Deja que vaya así lejos. Y nos vamos a poner en game mode cero. ¡Hola! ¡Lul! Se le ponen los ojos súper rojos. Vamos a exponer otro gas. Vean que... ¡Hola! ¡Lul! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo esto! Y el fuego. El fuego está un poco mal hecho, ¿eh? Miren, chicos. Ahora que lo veo... Si ven... Parecen ojos. O sea, parecen ojos. Todos esos. O sea, literal. Estamos en una prisión. Como de... No sé. Literal. Como en una prisión. Donde tienen encerrados a muchos... No sé. Espíritus fantasmas. O entes malignos ahí. O sea, no me había dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta.